No, 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 la misma vez Ah, unha surface Tragatelo todo, no te lo mande de golpecazo Un poco de llamo, todo Si a mi que me llevas a casa Y a mi que me llevas a casa ¿Listo Nahue? Dale Uh, me ha vuelto ¿Ostra? ¿Qué tiene que serrisa? Mira Rodrigo A mi me esta pesando o overdueve el menudo el Meme, o el Rodrigo cortara que lo tenés en televisión pará que entre así pará, Robotina basta pará, ser ultima, el ultima, ya se vea, no podés coronar asi no más pará, ahora ustedes dos basta cambiás de lugar, no huérganos no, ustedes dos toma mirá lo que no toma nada vamos a ver a la chupa ché, pero esa condes permita al tío no joda, son pibe ay patria Esa apología del fondo. Ah, ¿tenemos que hacer tres medidas? Para no estaría acá vos. Pero aquellas son más grandes. Está filmando. Pero el chiste, ¿cuál es? Que termina más rápido. Duelen que está filmando, ¿eh? Nadie, Nahuel. Cultura Alcohólica, Abuelotito. Mostrador, Abuela Rosa. Cajera, Tía Patricia. Y el tío Carlos en seguridad. Tequila. Estás loco, están los cuatro en pedo. Y hay alguna tradición, es así como que se hace así. No, no, no. Rodrigo, se acaban las tradiciones. Me hacemos una de los cuatro. No, no, no. Basta de tradiciones. Ya se cerró el boliche, macho. Agua fiesta. Agua fiesta. Ah, mierda, cómo está pegando el tequi, ¿eh? Nadia, unas palabras. Nahuel, María, tenés que levantarse a las 6 o a los 1. Lexa, unas palabras. Facu, unas palabras. Agustino, unas palabras. Saludos para todos mis fans. Gracias. Rodrigo, unas palabras. Ni a Rosa, unas palabras. Ni a Rosa, unas palabras. Ni a Rosa, Dios los bendiga. Paulina, unas palabras. Queremos salir como vos, tía. Nahuel, unas palabras. Yo no les hice tomar. Patricia. Patricia, unas palabras. Vos hacés apología de la bebida. Patricia, unas palabras. Te vi tomando un satanás. No, yo no tomé satanás. Yo tomé este. Tomó esto. Bravo, unas palabras. Tengo que trabajar. Es igual que es tu padre. Son un calco. Tengo un mostrador. Estén. Tengo un mostrador. Luz. Luz. Luz.